una de las principales diferencias entre ambos modelos es que el LG OLED B2 es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision como pueden notar mientras que el Samsung QLED Q80B al igual que todos los televisores Samsung hasta la fecha no es compatible con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico aún así siempre he considerado que por ejemplo la tecnología de alto rango dinámico HDR10 también hace un muy buen trabajo y tiene poco o casi nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision otro aspecto importante que debes tener presente es que en ambos televisores las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico ya en cuanto a colores la principal diferencia que he percibido es que en la mayoría de modos de imagen el Q80B tiende a mostrar una tonalidad más cálida sea cual sea el modo de imagen que decidan utilizar mientras que en el LG OLED B2 la temperatura de color en cada modo de imagen es un poco más normal por así decirlo o más estándar y la otra diferencia es que el LG OLED B2 en la mayoría de modos de imagen y en la mayoría de contenido tiende a mostrar una mayor saturación de colores pero sea como sea me parece que en esta área de colores es cuestión de gustos y ambos modelos muestran muy buenos resultados y algo similar aplica para las cantidades de brillo que son muy similares entre ambos televisores y en esta área creo que con cualquiera de estos dos modelos quedarían más que satisfechos pero si son fanáticos del brillo y quieren aunque sea un poco más de ese parámetro entonces el Q80B en este caso será su mejor elección pero quiero aclarar que la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores desde mi punto de vista es muy buena en el sentido de hacer que el contenido luzca más realista que es el principal objetivo del alto rango dinámico en escenas oscuras el ganador indiscutible es obviamente el OLED B2 porque puede llegar a reproducir colores negros perfectos y nunca van a notar efecto clouding ni blooming ni resplandores de luz en los televisores OLED mientras que el Q80B a pesar de que tiene panel ADS me parece que no hace un trabajo tan terrible en la mayoría de escenas porque cuenta con tecnología de retroiluminación full array con atenuación local además en algunas escenas de hecho se pueden notar con mayor facilidad algunos detalles aunque quiero aclarar que los detalles también se notan con muy buena facilidad en el OLED B2 y que no sufre del efecto conocido como black crush aquí realmente es cuestión de gustos yo personalmente siempre sigo prefiriendo la tecnología OLED en este tipo de escenas pero vuelvo y reitero que el samsung QLED U80B no hace un mal trabajo pero por ejemplo con este videojuego la experiencia es más terrorífica en el OLED B2 mientras que quien tenga de pronto dificultades para notar los detalles entonces si le convendría más los resultados que puede proveer el samsung QLED U80B o mejor dicho en este tipo de escenas ya sea videojuegos series o películas me parece que en el OLED B2 se pueden representar mejor las cosas muy probablemente a como el director de ese contenido quiere que vivamos esa experiencia mientras que el Q80B tiende a mostrar las zonas con oscuridad o sombras mucho más claras y aquí realmente también es cuestión de gustos para este apartado gaming cabe simplemente mencionar que ambos modelos cuentan con estas game bars y que dentro de esas game bars existen estos modos de imagen y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores y que el modo deportes en el samsung tiende a mostrar los colores verdes un poco más naturales y con una calidez extra mientras que el modo deportes en el OLED B2 tiende a saturar un poco más los colores verdes aquí también como digo siempre es cuestión de gustos y es bueno que cada marca haya añadido estas opciones para cada usuario y a través de esas game bars se puede acceder a modificaciones extra para el modo juego por ejemplo en el samsung se puede acceder al game motion plus del juego que al activarlo se mejora notablemente la fluidez aunque en este caso se puede activar porque tengo un splitter hdmi pero cuando conecto por ejemplo la xbox rsx directamente al televisor no hay necesidad de activar este parámetro de hecho no se permite activar porque no es necesario ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables tanto gsync como también free sync premium y ambos modelos también son compatibles con hdr juego también conocido como hgig o hdr gaming interest group que lo que hace es mejorar un poco el contraste y levemente el brillo en videojuegos que tienen alto rango dinámico en cuanto a tiempo de input lag ambos televisores se comportan muy bien tanto en 4k a 60 hercios como en 4k a 120 hercios y ya que mencioné esto la principal diferencia en esta área es que el q80b tiene cuatro puertos hdmi 2.1 mientras que el oled v2 tiene dos puertos hdmi 2.1 pero que desde mi punto de vista pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario yo personalmente considero que sea cual sea la elección para un apartado gaming competitivo pienso que quedarían más que satisfechos con cualquiera de ambos televisores simplemente que si quieren un resultado más terrorífico en videojuegos que tengan escenas oscuras o que simplemente sean de survival horror me parece que con el oled v2 probablemente quedarían más satisfechos pero si lo que quieren es más claridad en este tipo de videojuegos obviamente el q80b muy probablemente será su mejor elección o simplemente lo otro que pueden hacer es modificar algunos parámetros para que en el q80b la experiencia luzca un poco más terrorífica y en el oled v2 para que estas partes tiendan a lucir un poco más claras usualmente los parámetros para intentar hacer estas modificaciones son el contraste contraste dinámico también por supuesto el brillo y los valores de gama en cuanto al manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos hdmi es muy importante recalcar que ese manejo el movimiento en ambos televisores es muy bueno que el q80b cuenta con el parámetro ajuste de claridad de imagen y el oled v2 con el parámetro true motion en ambos casos se da la opción de modificar de forma manual los parámetros reducción de borrosidad y reducción de vibración también se puede acceder al movimiento libre de led u o led movimiento pero no recomiendo ese parámetro porque oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker si quieren mejor suavidad pueden colocar en automático los ajustes de claridad de imagen y en movimiento suave el true motion para que no se observe tanto efecto de vibración o conocido como joder y si bien se pueden notar leves artefactos pueden pasar prácticamente desapercibidos y en cuanto a otros aspectos de calidad gráfica es importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena siendo mejor en el oled v2 pero sea como sea en ninguno de ellos el efecto de pantalla sucia va a ser un problema por ejemplo a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes o observar otro tipo de contenido con más color también es bueno mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno son televisores muy pero muy decentes para habitaciones que reciban iluminación tanto artificial como natural y otro aspecto importante tienen que ver con que si bien los ángulos de visión en el q80b son digamos que muy decentes por el hecho de tener panel ads sí que es cierto que en el oled v2 o simplemente mucho mejores por el hecho de contar con su tecnología oled entonces es una mejor opción para ver por ejemplo un partido de fútbol con muchos familiares o amigos sin embargo el q80b vuelvo y repito no hace un mal trabajo otro aspecto importante es por supuesto el trabajo de escalado de imagen para estos resultados utilizo el filmmaker mode en ambos televisores con contenido en rango dinámico estándar y simplemente lo que hay que decir es que el trabajo es muy bueno en ambos modelos es prácticamente igual y en cuanto al filmmaker mode como tal le sigue habiendo la diferencia que ya que ya mencioné desde el principio y es que el q80b tiende a mostrar resultados más cálidos y aquí de nuevo vuelvo y repito es cuestión de gustos y otro aspecto también muy importante es el rendimiento del sistema de sonido en la teoría en el q80b es mejor en la práctica también es levemente mejor pero considero que el sistema de sonido del oled v2 también es muy bueno en ambos casos me parece que en esta área ambos modelos también realizan muy buenos resultados simplemente que sí siento que es un poco más potente el resultado del q80b pero de todas formas aquí les dejo una prueba para que ustedes más o menos puedan darse cuenta de cómo podrían resultar en la vida real para que ustedes más o menos en cuanto al apartado smart simplemente cabe mencionar que estos son sus controles remotos que el one remote de los televisores samsung se puede cargar vía panel solar o vía puerto usb tipo c y que es más ergonómico con un diseño mucho más pequeño mientras que el magic remote de los lg es más funcional porque se convierte en cursor al apuntar la pantalla y también se puede hacer scroll el sistema operativo del q80b es por supuesto tizen propio de la marca samsung mientras que el sistema operativo del v2 es web o ese propio de la marca el g la fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena es muy similar a la hora de cargar aplicaciones a la hora de cargar vídeos de adelantar o de retroceder vídeos también es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con los asistentes de voz amazon alexa y también al asistente de google además de los asistentes de voz propios de cada marca pero que en algunos países no son compatibles con todos los asistentes de voz por ejemplo el samsung aquí en colombia de fábrica solamente es compatible con el bixby voice y para poder que sea compatible con el amazon alexa el asistente de google hay que cambiar la región de su televisor samsung en la descripción de un link a un vídeo donde explico cómo cambiar la región de sus televisores samsung mientras que el lg por lo menos aquí en colombia no es compatible con el asistente de voz de google por alguna razón que desconozco y otra diferencia es que el q80v es compatible con la función de manos libres mientras que el oled v2 no es compatible con esa función las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo y la cantidad y variedad de aplicaciones puede cambiar dependiendo de cada país o región y lo otro que deben tener presente es que a ninguno de estos modelos se le pueden instalar archivos externos es decir que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda simplemente no las pueden instalar de ninguna otra manera también es importante mencionar que ambos televisores son compatibles tanto con la función de compartir pantalla como también con la función conocida como multiview que puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios y también es importante mencionar que ambos televisores cuentan con un navegador de internet que es propio de cada sistema operativo pero que en el caso del q80v por lo menos aquí en colombia y en otros países no permite la búsqueda por medio de comandos de voz ni en inglés ni en español no sé por qué es un problema que han tenido los televisores samsung desde el 2020 y la marca aún no da solución y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web sin problemas mientras que el navegador de internet del elji es más completo permite la función de visualización de tv que en una pantalla pueden ver algo conectado alguna entrada hdmi en la otra leer algo de alguna página web también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz tanto en inglés como en español sin problemas y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web y en cuanto al calentamiento en pantalla luego de poco más de tres horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos en ambos televisores es un poco más alto en comparación a televisores de gama baja porque tienen mayores cantidades de brillo y cuentan con tecnologías gaming avanzadas la temperatura es un poco mayor en el caso del q80b aunque nada exagerado nada alarmante en ninguno de estos modelos ya para finalizar yo les diría que si les alcanza para irse por el elji o led v2 adelante y que no le teman al quemado de píxeles porque realmente es algo muy difícil que suceda además créanme que la calidad gráfica en general les va a parecer mejor o por lo menos a mí me lo parece y a la gran mayoría de personas también les parece ese aspecto no obstante el q80b no es que haga un mal trabajo y de hecho pues para algunas personas puede ser mejor porque tiene una mayor cantidad de brillo aunque no sea muy grande esa diferencia y también en cuanto a colores no hace un mal trabajo y es cuestión de gustos además el q80b en cuanto a sonido es levemente mejor pero el oled v2 no hace un mal trabajo en cuanto a sonido y recuerden que en escenas oscuras el trabajo va a ser prácticamente perfecto precisamente por contar con la tecnología oled además a mí personalmente me gusta más el sistema operativo webOS de los elji no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios y si este vídeo les ha gustado les invito a que por favor leen clic al botón like que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra además de esa forma apoyarían y que activen la campanita notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo no siendo más me despido y hasta la próxima